Y eso es un par de aguas aquí en Salina Cruz, en la sección número 38, ya que de las seis planillas que están registradas, pues nuestra planilla es la única que está encabezada por su servidora. Efectivamente, sobre ese tema tenemos una propuesta. Esa propuesta habla acerca de... Ahorita tenemos un estatus de hospital general. Lo que nosotros proponemos es hacer las gestiones de acuerdo a la cláusula número 92 del contrato colectivo de trabajo para hacer que el hospital ya no sea un hospital general, sino un hospital regional. Queremos crear un sindicato solidario, un sindicato humano, que abrigue a sus trabajadores, pero también a sus familias, que nos solidaricemos, que hagamos un trabajo en equipo, que hagamos que esto funcione con una total empatía. Viene un flujo importante de inversión y pues nosotros estamos listos y preparados para afrontar ese reto. Cabe mencionar que yo llamaría a que todos los aspirantes tomemos un acuerdo de civilidad, que hagamos un trabajo de conciencia, no de atacarnos, porque no somos enemigos, somos compañeros. Por eso la planilla guinda tiene ese lema, dar a conocer las propuestas. A nosotros no nos interesan los demás, nosotros estamos seguros que somos la mejor opción y sobre eso la estamos jugando. Gracias. 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 Gracias.